Estos son mis audífonos, suenan divino, suenan precioso, pero los odio. Hace años, cuando salieron los AirPods, pensé en comprarlos, pero en primera, si ya iba a gastar una buena lana, quería unos audífonos que sonaran mejor que los que vienen por default en el iPhone, y los AirPods suenan exactamente igual, solo que sin cables. En segunda, estaba seguro que los iba a terminar perdiendo, porque son dos cositas así que puedes dejar en cualquier lado. Al final compré estos audífonos Bosé, son el mismo concepto de audífonos sin cables, pero suenan mucho mejor que los AirPods, por lo menos que los originales, y me duraron la extraordinaria cantidad de 11 meses. Un día iba a ir al gimnasio, agarré la cajita, la sentí muy liviana, la abrí, no estaban mis audífonos, donde quedaron solo Diosito lo sabe. Así que por eso compré estos audífonos, suenan excelentemente bien, suenan, bueno suenan mejor, un poco mejor que los otros Bosé que tenía, pero estos tienen cancelación de ruido, para eso es esta diademita, collar como le quieras llamar, que se ve bastante teto, déjenme que les diga. Pero tienen la ventaja de que como estos audífonos están pegados a esta madre, pues si yo me los quito, caen, y no los puedo perder. Entonces por eso dije, bueno estos son a prueba de tontos, aunque me voy a ver como un tonto con esta madre. ¿Por qué los odias champ? Bueno, yo uso los audífonos en tres situaciones específicas. Los uso cuando voy al gimnasio o cuando estoy haciendo mi ejercicio de acondicionamiento, jiu-jitsu obviamente no, pero cuando estoy haciendo pesos, acondicionamiento, etc. En segunda los uso cuando viajo, en el aeropuerto, en el avión, en el Uber, etc. Y en tercera los uso en mis competencias antes de entrar a luchar, estoy escuchando música. Ahorita por culpa del COVID no estoy yendo al gimnasio, entonces salgo al par que hacerme acondicionamiento con mi bocina, entonces no estoy usando audífonos. Pero sí llegué a usar estos audífonos cuando iba al gimnasio, son un dolor de huevos. Para empezar, esta madre se llena de sudor y pues huácala y que tenga tu sudor seco. Y además, si de por sí así te ves teto, esta madre cuando estás entrenando se te empieza a hacer así y ya te ves todo pendejo. Antes de entrenar también son un dolor de huevos, tanto que me tengo que llevar unos audífonos normales de iPod que no encontré. Pero imagínense que estos son unos audífonos de iPod. Estos audífonos estoy acá calentando, todo chido, todo chingón, antes de entrar a los chingadosos me llaman, me los quito, los hago rollito y los aviento adentro de mi tenis y se acabó. Están guardados junto con mis lentes que también aviento adentro de mi tenis y ya estufas. Estas madres no caben ni de pedo en ningún lugar, menos en los tenis. Me los tengo que quitar, bueno de hecho ya no los uso, los tendría que quitar, los tendría que dejar ahí. Y hay veces que hay otros competidores, pues que son medio trácalas. Entonces dejar ahí mis audífonos que aparte costaron bien caros, bueno cuando salieron costaron 8 mil pesos estas chingaderas. Yo no las pagué, los saqué con los puntos de la tarjeta. Pero son caros, estas porquerías son caras. Entonces que otro cabrón te las robe, pues no. Además de que estoy calentando antes de entrar y estoy acá dando unos brinquitos acá para imponer, para impresionar al rival, intimidarle y de repente esta madre se hace así, también se desacomoda y no impresionas a nadie, güey. Hasta tu mamá dice que teto se ve mi hijo. Y seguramente están pensando, pero para viajar deben de estar chidos, ¿no champ? Pues déjenme decirles que no. Qué cabrón, se me atoraron, ni siquiera los pude aventar a gusto, pues se me atoró el cable en el dedo. Voy a decir por qué no están chidos para viajar. Cuando viajo, viajo con una mochila, así como esta. Entonces es, bueno, de hecho viajo con otra mochila, pero no sé dónde está. Esperen, voy a ir por la mochila que sí es para que me entiendan. Esta es la mochila que uso cuando viajo, yo lo sé, una chulada. De hecho todavía tiene las etiquetas estas. Pero bueno, al punto. Digamos que estoy viajando y entonces traigo mis audífonos puestos. Voy muy a gusto en el avión. Sí, eso sí es una chulada. Ir en el avión con estos, la cancelación de ruido, pues sí te hace un paro. No es algo que digo, puta, no puedo vivir sin eso. Pero de que te hace un paro, te hace un paro. Entonces vengo yo aquí bien chingón. Entonces llego, no sé, a Duan, a algún lugar donde tengo que hablar con alguien. Me quito los audífonos, ok? Entonces estas chingaderas que quedan colgando se empiezan a atorar en algún lado. Se atoran aquí o se atoran aquí. Y entonces esta pendejada se empieza a mover, como les digo que se las acomoda. Y lo que pasa es esto. Se abre a la verga la chingadera y cuando menos veo ya está así hecho cagada. Entonces digo, puta madre, se me van a acabar descomponiendo las porquerías. Es por eso que odio estos pinches audífonos, aunque suenan como si tres, dos. Sí son dos porque es uno y dos. Como si dos ángeles te estuvieran cantando en el oído. Los odio. Esa es la razón por la que decidí comprar estos Beats Pro. Desde que salieron dije los quiero. Pero dije ya tengo estos y están bien caros. Pero bueno, apenas me decidí y estaba pensando. Me espero a que salga la nueva generación porque ya tiene un rato que salieron. O me compro estos de una vez porque tienen lo que necesito. Pero después los vi en Costco, estaban de descuento como mil y tantos pesos. Entonces dije, aunque me espere a la nueva generación y salgan chidos. No me voy a ahorrar esos mil y tantos pesos en la nueva generación. Entonces dije, estos me sirven, están baratos, los quiero. Entonces, los compramos. Así que hoy vamos a hacer el unboxing slash review de estas chuladas de audífonos. Oh sí, bebé. Vean nomás, qué chulada papá. Ay papaya de Celaya. Excelente. Excelente. ¿Qué es esto? Tenemos. Ok, aquí. Cabo. Y las guionitas. Tenemos un estuche obviamente mucho más grande que el de los AirPods. Porque son audífonos más grandes. Pero estoy seguro de que caben sin problema dentro de mi tenis. Tenemos aquí un tenis del champ. Tenemos el estuche de los audífonos del champ. Y vamos a ver si caben. Y sí, amigos. Caben hasta el fondo. Mientras que esta chingadera ni de pedo entra en un tenis. Tenemos un cable lighting negro que esto es una ventaja. Porque puede sonar algo minúsculo, algo pequeño, una pequeñez. Pero a veces me daba hueva. O muchas veces ya no cargaba los otros pinches audífonos. Porque me daba flojera buscar el pinche cable USB normal, mini, lo que sea, como se llame. Con el que venía. Entonces, como yo tengo iPhone. Esto solo es una ventaja para los que tienen iPhone. Como yo tengo iPhone. Y estos se cargan con el mismo cable lighting. Significa que con un solo cargador puedo cargar tanto mis audífonos como mi celular. Entonces no tengo que estar cambiando el pinche cable. Además de que ya tengo un cable lighting negro. Pero que se ve bien mamalón. Tenemos diferentes repuestos de gomitas. O más que repuestos. Es para que busques cuál es la que mejor te acomoda. Con la que te sientas más a gusto. Y bueno, obvio, tenemos los audífonos. Entonces vamos a ponernoslos. Sincronizarlos con el iPhone. ¡Ay, ay, 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 ay! Gordo, ven nada más que maravillas si usas iPhone. Si no usas iPhone, fuck you. No es cierto. Entonces, ahí estaba yo. Dije, voy a pairarles. Voy a sincronizarlos. Entonces dije, a ver, voy a... Este... ¿Cómo se llama? Pues nos estaba tratando de sincronizar, ya sabes, poniendo... ¿Cómo verga va esto? O sea, como los iba a prender y le iba a poner buscar con Bluetooth. ¿No? Ya saben. Pero no, ya chequé el manual. Entonces dice, con esta madre abierta, así como están, vas a abrir... ¡Ábrete pendejada! ¡Oh! Sí, miren. ¿Ven? Los detecta. Así nomás. Entonces le das Unlock to Connect. Se está conectando, güey. ¿Qué dice? Anunciar mensajes y llamadas. Continuar. Está bien. Y ve, aquí ya me sale... ¡Wow! La batería y... De tanto de la... Esta chingadera, la cajita. Como de los audífonos como tal. Done. Ya. Están... Pireados, güey. No mames. ¡Qué joyas! ¡Qué joyo! ¡No, no, 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 no! Yo sé que estos son noticias viejas, pero este es el derecho. Entonces me lo voy a poner. ¡Ara, ara! Ah, o sea, solo... Ni siquiera tuve que poner Play, cabrón. Nomás le puse... Ahora esto puede ser un problema, los lentes. Aquí está chingadera. Ah, ahí está, ahí está. Como pueden ver, me veo mucho más cool. Que con los otros. Por lo menos no me veo teto. Bueno, teto me veo toda la vida, pero... Ve nomás. Ahora no está a nivel acá. No sé si estoy gritando. ¡Vamos a ver el discurso! Ponernos... Un opening de anime. Me voy a imaginar... Que estoy antes de entrar a los putazos en un torneo... Y pongo el pinche opening que me prende. ¿Ok? Es lo que me voy a imaginar. Espera, ¿está grabando esa mierda? Ok, sí. ¡Oh! 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 ¡Hikariyare! Oye, Siri. es que no tengo así si aquí está esta pendeja de siri wey qué bruto se apretó este a uno lo para dos la cambia y supongo que tres la regresa excelente excelente ahora no sé y me los quito y sabe que me los quité y paró la música tremenda joya o que los verdad para el ejercicio estas madres están hechas para hacer ejercicio en el pinche comercial sale un cabrón haciendo piruetas maromas hay un chingo deportistas corriendo estoy seguro que a lo mejor no los voy a usar para hacer jiu jitsu pero para mi acondicionamiento acá las peces brincar pum 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 no se me van a caer cuando regrese al gimnasio entonces eso está bien ahorita durante el poco tiempo que los usé ahorita los sentí cómodos siento que no me veo teto como con los otros entonces bueno la parte del ejercicio son anti agua sudor lo que sea aquí está sweat and water resistan resistente a tu asqueroso sudor de puerco cabrón así es a eso es resistente ahora tenemos la parte de los viajes y de los torneos en los viajes estoy seguro que a lo mejor no trae la cancelación de ruido pero pues también te bloquean con sus vomitas las orejitas entonces se debe de escuchar bien y en los torneos iguales casi hacer ejercicio y no más poderlos dejar ahí que el pinche punch te prenda pero para eso para comprobar comprobar que en todas esas áreas brillan estos bebés pues vamos a hacer un review de cada una de esas cosas en la vida real sí centre ni ya viajé y esen mi calentamiento antes de competir con estos bebés y les voy a dar mis opiniones finales en primera el estuche está grandote está un poco estorboso pero nada que digas wow lo único que no me gustó del estuche es que el material a veces se siente como resbaloso a veces sentía como que se me iba a caer de las manos difícil de abrir con una sola mano también es difícil y también ponerte los audífonos con una mano si se puede pero no es tan fácil como pueden ver le tienes que agarrar la ondita le aprietas aquí ya te los pusiste con una mano pero no es como los airpods por ejemplo que nomás de los clavos y ya pero bueno obviamente es el lado negativo de tener este arito o este esta madre que mantiene el audífono en su lugar en cuanto a hacer ejercicio los audífonos no se te van a caer no se mueven son resistentes al agua al sudor chulada en cuanto a los viajes lo más que los tuve puestos fueron como seis horas en el aeropuerto en lo que me subí al avión etcétera y a partir como de las horas número 5 ya me empezó a molestar un poquito pero bueno es raro que uses un audífono durante tanto tiempo pero si llega a pasar igual me dormí en el avión eso ya luego me los quité pero los considero que están bastante bien igual debo de tratar de usarlos con otra gomita porque justamente para eso es pero en general siento que estos todos los audífonos que que van pues metidos en la oreja siempre llega un punto en el que ya llegan a ser molestos después de tenerlos pues muchas horas fuera de eso todo excelente dura bastante la pila y si se te acaba pues traes aquí en el cargador bueno en el estuche el estuche los carga obviamente como cualquier tipo de audífonos de ese tipo y para competir no tuve problema calenté con ellos es lo mismo que hacer ejercicio los metí a mi zapato competir ahí estaban regresando entonces pues yo creo que estos son justo los audífonos que necesitaba para mí el jiu-jitsu moderno o el deportista entonces si ustedes son jiu-jitsu son deportistas 100% recomendados por el champ siento que no se van a arrepentir lo único es que tal vez si tienen las orejas hechas mierda que yo no las tengo porque dios me hizo hermoso independientemente del deporte que practicara dijo no te vas a deformar champ pero bueno si tienen la pinche oreja como randy couture puede puede que estos audífonos ya no les entre porque conozco varias personas que tienen la oreja así y ya no les entran entonces pues ahí se chinguen y se van a tener que comprar unos de diademas pero mientras no estén tan deformes como yo que sí tengo pero tengo muy poquita pues 100% recomendados pero bueno muchachos espero que les haya gustado este vídeo les mando un beso portense mal segunda los uso cuando viajo en el puta madre